muy buenas soy elizabeth d'arco y esto es alan wake lo dejamos justito justito aquí cuando cogimos la nueva linterna vale ya la habíamos cogido la de alta resistencia y estamos buscando un vehículo vale vamos a recoger todo lo que encontremos por aquí y si visteis el anterior capítulo pues ya visteis que nos andan atacando objetos inanimados poseídos por la oscuridad y ahora mismo pues la linterna que hemos cogido es de más duración vale veamos a ver ahí tenemos un termo a ver si me permiten cogerlo porque me temo que nos van a intentar atacar en breve he oído un cristal que se rompía mira a ver esto podemos usarlo pero vamos a primero coger un poquito lo que lo que hay aquí dentro vale no me no me caben más pilas ok le damos aquí y ya tenemos a los primeros enemigos ahhh ufff veamos mmm es que voy a intentar usar vale vale con el grandote a ver si le puedo dar con con la escopeta vale perfecto y cambiamos a revolver para el pequeñito cuidado esperamos un momento a cargar un pelín que se cargue me ha parecido ver uno por detrás no 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 vale perfecto mmm vale ahora vamos a entrar vale pero dejadme mirar un poquito por aquí arriba a ver si tenemos alguna cosita interesante ahí ahí hay algo vale bengala que hemos hemos usado una antes vale parece que ya está no hay unos palets ahí al final a los cuales no puedo subir y parece que está todo visto vámonos vale vale que tenemos por aquí ostras sustaco a ver apartamos un poquito recuperamos el linterna y vamos a intentar darle al gorri cuidado 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 ostia que mal bueno carga desde aquí a ver carga esto primero vale carga esto el otro día me di cuenta mirando un mirando un vídeo mío que todo el rato me indicaba que si le doy rápido a a ver un segundo ahora os lo digo vale vale quítale 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 bien uno dos uh vale y tres vale si le daba rápido a X mmm cargaba más rápido y llevo como ocho capítulos sin saberlo pero vale vale si le damos repetidamente a X carga más rapidito y eso me lo han dicho ya un montón de veces al menos en el primer vídeo que miré pero bueno tarde pero ya lo sabemos ok vale nada por aquí pues subamos arriba venga dale a la tele perfecto solemos dar por sentada nuestra existencia inconscientes de que es solo una fina barrera de desesperado autoengaño la que nos pilas no tenemos el límite alcanzado vale 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 pues se supone que sería por aquí ¿no? ok hostia pero a ver vale que ando mirando porque ahora mismo mmm bien estamos al otro lado ok buah uff uff madrecita cuidado oye te he dicho vale ok joder tú a ver es que va lentísimo al tirar la la bengala a la bengala o o la granada a ver si tenemos eh algo para poder disparar y que explote como antes algún sitio donde poder subirme parece que no ¿no? a ver cuidado cuidado con el tractor a ver si puedo acabar primero con estos vale déjame pasar un momento bien carga 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 tope a ver si le puedo quitar la oscuridad del todo bien ya lo tenemos heavy metal vale me ha quedado uno rezagado por aquí ahí lo tenemos bueno ya nos han matado dos veces en este vídeo se va poniendo complicado esto vale podemos abrir aquí pero antes como siempre vamos a mirar aquí puede subirte no mira aquí hay otra caja de emergencia y parece y parece que ya no pilas tengo 42 que creo recordaré al máximo hay pilas perdón balas sí 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 y pilas 20 que es el máximo ok pues venga pasemos a la siguiente zona y ahí tenemos un coche y una luz o sea que seguramente que hay por aquí nada seguramente es el coche que vamos a necesitar no tiene toda la pinta otro termo algo por aquí no y antes que nada me lo deja usar sí me lo deja usar antes que nada a ver si se puede entrar que no tiene pinta vale pues venga vámonos bright falls light and power perfecto nunca me había alegrado tanto de ver el amanecer tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas bueno fin de día la mina de carbón no quedaba lejos vea la mina de carbón me reuniría con el secuestrador y me entregaría a Alice no le iba a dejar elección quien se ahoga se aferra a un clavo ardiendo vale volvemos a no tener nada ni arma ni linterna qué bien por fin un poco de luz natural vale parece que es por aquí vámonos a medida que va andando se va creando ahí lo veis a la izquierda la vegetación va apareciendo de la nada bueno a ver no sé si es una mezcla de que es un juego de hace 7 años y de la tarjeta de vídeo de mi pc no lo sé quizá con otra tarjeta se podría subir un poco todo qué lejos a ver es que me voy viniendo por aquí por los lados por si hay algo o sea cuando digo algo quiero decir una hoja un termo básicamente ahí ahí a ver qué tenemos por aquí perfecto me puedo ir con este coche vale no sé hubiera preferido a lo mejor andando pero vale qué hay ahí me ha parecido ver me ha parecido ver como un sillón bueno pues nada si nos han dejado el coche será por algo vámonos va a ver hijo madre mía me voy a parar un momentín a ver qué hay aquí que algo tiene que haber soy Padmein y estáis escuchando KBF FM perdonadme por dejaros anoche con aquel incesante bucle musical pero me ha restado veréis me topé con un pet gordo del FBI de gatillo fácil al que no le vendrían nada mal unas clases de modales y unas cuantas patadas bueno pues parece que nada más venga vamos cogiendo vamos cambiando de coche vámonos por aquí el control con el mando con los sticks es bastante fatal este coche me gusta más a ver si puedo cogerlo si vale pues subimos un momentín a ver qué tenemos aquí arriba otra radio bienvenidos de nuevo a KBF FM espero que os haya gustado y ya Doc hablabas sobre la vida y sobre encontrar a esa persona especial esa alma gemela bueno tú hablabas de esas cosas yo decía que no me lo trago bueno se me hace extraño la verdad siempre que tuve por un... oye cuidado tú vale pues cojamos este a ver si este tira un poco mejor parece que sí ¿no? bueno va un poco más rápido también es verdad que que es bajada vale que no se envale cuidado vale ya estamos en la mina breadfalls mine pues venga me encontraría me encontraría con el secuestrador a mediodía en el edificio principal la mina de carbón estaba tranquila ahora era un museo a pesar de ser lucrativas al llegar el siglo XX la explotación fue reduciéndose las vetas eran ricas pero de difícil acceso y la actividad volcánica de la zona hacía que las galerías fueran especialmente peligrosas vale coal mine un museo una hoja en 1970 se produjo una erupción bajo Cauldron Lake que aunque débil hizo que la mayoría de galerías quedaran inundadas o derrumbadas 32 mineros perdieron la vida y ello puso fin a toda actividad minera en la zona de Bright Falls muchos de los edificios están hoy protegidos como legado histórico vale y que tenemos por aquí bua vídeo no quería salir al exterior la poli debía de andar buscando el sol de mediodía había convertido aquello en una sauna transcurría el día varias imágenes cruzaron por mi mente pensaba en cómo torturaría al secuestrador para recuperar a Alice o las cosas horribles que éste podría haberle hecho me la imaginé muerta no tenía forma de saber si estaba viva me desquiciaba seguía adelante movido por una fe ciega pero era una pérdida de tiempo el muy cabrón no llegó a aparecer se ha hecho de noche vale vale ahora ya tenemos todo ¿dónde demonios está? cambio de planes ¿sabe dónde está Mirror Peak? es esa gran montaña al norte de su posición sigue el camino que va desde la mina no tiene pérdida en el cerro hay un mirador lo estaré esperando allí estoy harto de que me mande de aquí para allá ¿quiere volver a ver a su mujer con vida? porque entonces será mejor que mida sus palabras ¿lo he entendido? quiero hablar con Alice sí y yo quiero el manuscrito no me haga esperar wake hola hola voy a matarlo vale ahora tenemos que ir a Mirror Peak ok joder cuidado ¿qué ha pasado? a ver vamos a mirar primero antes de irnos que tenemos por aquí ahí, ahí al final hay alguna cosita vale mira, un termo pilas no caben y aquí abajo que tenemos coger sí, sí, sí de la escopeta sí y de revólver no nos cabe ok vas a tener que tirarte cuidado uff vale revólver me lo ha dejado coger pero vale da igual porque ya tenemos el máximo o sea que como veis ha alcanzado el límite por tanto nada vale a ver he hecho explotar eso pero no ha servido de mucho déjame pasar no mierda 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 ya está ya está me he quedado aquí atascada hostia uy que mal tú veamos vamos a equiparnos con la escopeta nos hemos cargado a uno al menos solo a uno creo vale me encantaría usar el revólver solo para el pequeñajo a ver si puede ser va vale y ahora con este vamos a equiparnos con la escopeta y a ver si con dos uno dos bien bien ojo cuidado ojo cuidado ua tío que manera de esquivar bien que más tenemos por aquí venga más objetos molaría llegar a a una luz vale granadas que nos quedaba solo una ok vale equipate esto y venga sigamos vamos vale 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 bien 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 19 pilas 31 balas bueno ahí hay una escalera pues si tendré que subir por ahí a ver cuidado que se ha movido bueno no he visto lo que era ahora vemos que nada hay ahí nada Nada Si, si, si Vale Y tenemos algo más aquí también Pasa que No sé si vale la pena No nos dan nada Bueno, solamente para ir más tranquilos Básicamente Bien A ver Venga, tira por aquí Ok Eso es, que diablos Que coño Es que no veo Esta zona Esta zona me suena Bastante A ver Que tenemos por aquí La única forma de llegar a la ladera Era atravesar el edificio Tenía que encontrar la manera de evitar electrocutarme Pilla coche Mira, están ahí al final Voy a intentar Atropellarlos Vale Vale Hay muchos, eh No sé si estoy haciendo bien Porque es que no me acuerdo Pero bueno Vamos a intentar A ver A ver Por ahí hay miles Vale El tema es que hay un montón de bombonas De estas, ¿no? Que tiene toda la pinta De que tenemos que hacerlas explotar A ver Uno Dos Ok Y otro Están todos, ¿verdad? Desconecta el suministro eléctrico Vale Están todos muertos Vamos a bajar Y sube por aquí Vale Vale Vale, por fin Lanzabengalas Dale Perfecto Pero ahora ¿Qué va a pasar? Algo va a pasar, ¿no? Tiene toda la pinta De que no nos van a dejar Llegar al otro lado Tan fácilmente, ¿no? Aquí va El revólver El coche está Bueno No me deja cogerlo O sí Sí, pero está hecho caldo, ¿eh? Porque nos han dado bastante Veamos Nos van a reventar el coche Corre, 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 corre Que te has quedado pillado Oh, por Dios Corre, corre Uf Vale Punto de control Que justito Que justito ha ido Vale Venga A ver A ver Que tenemos por aquí Va Va subiendo un poco la vida Pilas A tope Y munición a tope Perfecto Buah Iba a decir Justo iba a decir No veo Donde tengo que salir Tomad Una vengalita Cuidado 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 Que no estamos Con la vida Al tope Vamos a coger Un poco de distancia Recarga Recarga Rápido Vale Y Vale Gordete Adiosito Y ahora vamos a A intentar Ocuparnos De este Bien Perfecto A ver Voy a mirar Un momentito Cuanto rato Llevamos Ups Perdón Por el golpe Media horita Casi En el próximo Punto de control Guardamos Quiero decir Lo dejamos aquí En el próximo Y ya lo tendremos Hecho Venga Pues aquí está Punto de control Alcanzado Vale Lo dejamos de camino Al puesto de observación De Mirror Pick Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Si no os ha gustado A dislike En comentarios Lo que queráis Estoy viendo Que aquí hay un montón También de Bombonas De estas A punto de De ser usadas Para Para Explosiones Próximas Lo que os decía En comentarios Lo que queráis Se agradece Un montón Y nos vemos En el próximo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!